lo que está ocurriendo ahí con la Secretaría de Seguridad. Sergio Naya, Cajeme, otra vez regresó la violencia, Cajeme, estimado, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, nunca se ha ido, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Nunca se ha ido, te digo. Exactamente, nunca se ha ido, es nuestra vida cotidiana, lamentablemente, podemos decirlo así, son actos ya ordinarios. Aquí en Cajeme, lo que ocurrió el viernes, este 8 de noviembre, fue la secuencia de asesinatos que lo hemos visto, por desgracia, ya en bastantes ocasiones, no digo en algunas, sino en bastantes ocasiones aquí en Cajeme. Ese día, el pasado viernes, fueron asesinadas cinco personas en hechos distintos. Bueno, en el primer caso, en la colonia Los Presidentes, alrededor de las once y media de la mañana del viernes, fueron asesinadas dos personas. Y casi tres horas después, una más, otro hombre también, fue ejecutado en el funcionamiento Rincón del Valle. Tres en menos de tres, cuatro, tres personas ejecutadas. Ya por la tarde, una persona fue ejecutada, una más, la cuarta de ese día, en el pleno centro de la ciudad, en la calle Nuevo León, casi esquina con Niños Héroes. Entonces, cabe destacar, Luis Alberto, que esta calle en Nuevo León, y en ese sector que va más o menos en el centro de la ciudad, entre calle Guerrero y 6 de Abril, para quienes conocen bien, Ciudad Obregón, se ha convertido en un escenario ya bastante, también bastante frecuente de ejecuciones. Hay por allí uno o dos hoteles, y también hay casas abandonadas, donde se dice que se reúnen tiradores de droga, básicamente de cristal, adictos, hay mucha prostitución, etc. Esto, pues, en pleno centro de la ciudad, en la calle Nuevo León. Este hecho fue, pues, la cuarta ejecución del día viernes, y ya en la noche, en la colonia Valle Verde, una persona más fue ejecutada, todos ellos de sexo masculino. Este último, alguien al que le apodaban el Piti, un hombre de 46 años de edad. Pero bien, Luis Alberto, es que no es solo los asesinatos, aunque es lo más doloroso, lo más impactante, pero ese mismo día también hubo dos levantones, dos personas levantadas, cuya suerte, pues, ya sabemos qué ocurre cuando, con este tipo de delitos, casi siempre las víctimas son encontradas sin vidas horas después o días después, ¿no? Dos personas levantadas, hubo dos personas baleadas, aparte que, por fortuna para ellas, pues, no perdieron la vida, a uno de ellos salió con lesiones, etc. Esto fue un viernes, y como empezábamos en esta intervención, lamentablemente normal aquí en Cajeme. Luis Alberto, además de eso, todavía tengo que decirte que hubo casas rafagueadas, casas donde desconocidos dispararon contra las fachadas de estos domicilios, como los hubo también ayer domingo, varias otras de estos, el mismo sábado, un día después del viernes, hubo otras personas ejecutadas, hubo domicilios rafagueados, en fin, es la vida hoy aquí en Cajeme, en Ciudad Obregón, con esta violencia incesante que no para. Luis Alberto, como conclusión de esta participación, déjame decirte que entre todos estos hechos, ha calado muy hondo aquí en Ciudad Obregón el de una muchachita de 15 años quien perdió la pierna debido al impacto de una bala perdida. Esto ocurrió el 29 de octubre en el Campo 5, aquí a unos 5 kilómetros de la ciudad, en el Campo 5 donde, en el hecho donde fue asesinado un cantante, un músico, Sergio Amavisca, o el caso que le trascendió por tratarse de una persona mediática, de lo que no se habló en su momento casi, fue de esta niña de 15 años, está embarazada, Luis Alberto, que no tiene medios de subsistencia, y para colmo, pierde una pierna debido a una bala perdida en ese evento. Ahora la pobre muchachita, pues anda pidiendo ayuda, pues de las instituciones, de la gente, de los vecinos, de quien pueda ayudarla, debido a su condición de muchachita embarazada, niña casi, y ahora sin una pierna. Luis Alberto, este es el Cajeme que estamos viviendo, en esta época. Que no han dejado de vivir, con un gobierno rebasado, con envejecimiento prematuro, con un alcalde que se le preocupa más, por las cuestiones personales, que no, en verdad que, pobre Cajeme, en verdad, Sergio, no sale de una para entrar a la otra, más bien no salen de ninguna. Así es Luis Alberto. Gracias Sergio, terrible, te agradezco mucho. Hasta luego. Volvemos con más información, voy con lo de Empalme, ahorita también en Nogales, sobre el tráfico de armas, pero cerramos, como tratamos de hacer siempre con los bloques, también con buenas noticias, hay una invitación, a una clínica, de rehabilitación, de los rayos, ¿nos van a ser? ¡Gracias!